¿Usted también estará presentando una denuncia? Sin las autorizaciones correspondientes, él inició el trámite o la presentación de las denuncias y la conferencia de prensa que hizo el día de ayer. Por lo tanto, el presidente está presentando una segunda denuncia sobre el mismo tema, que ya se puso el conocimiento de las instancias correspondientes y corresponderá a ellos iniciar los procesos sobre el tema. ¿Estarán dejando entrada los fiscales del Ministerio Público mañana por el que van a hacer una inspección ocular al despecho presidencial? Por supuesto, llegaron sorpresivamente a hacer una inspección, pero teníamos trabajo en desarrollo en esa oficina con los señores diputados y no podíamos suspenderlo en ese momento por la importancia de los temas que se presentan. Y se les hizo llegar una nota donde serán bienvenidos a hacer la inspección el día viernes a las 10 de la mañana. ¿Me sucede? Vean, somos el país de las paradojas, un salón del pueblo cerrado al pueblo. Naturalmente, eso no podía continuar así. Por supuesto, se hicieron algunas remodelaciones para rehabilitarlo en un día tan importante como hoy, que estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Fueron invitadas diversas organizaciones de mujeres a nivel nacional y las señoras diputadas del Congreso de la República para hacer este acto simbólico, no solo de la apertura física de este espacio, sino también la apertura al diálogo permanente que debe caracterizar este alto poder del Estado con los diferentes sectores del país. Podemos observar el techo, fue pintado, algunos daños y leyes que también representaban las paredes, fueron corregidos, fue limpiado, porque este salón estaba durante muchos años cerrado literalmente al pueblo y a partir del día de hoy va a permanecer abierto para recibir a todos aquellos sectores de la sociedad guatemalteca que traigan sus propuestas, que traigan sus ideas para ser escuchadas y ser sometidas al proceso de los representantes. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.